¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vean, pinche equipo! ¡O sea, resultó peor, güey! ¿Quién es la que tiene? ¡Oh, puta, pinche Dario, este equipo! ¡Ahí está! ¡Chinda! ¡No mames! ¡Esa viva! ¡Pero hay un chingo de pinche vida! ¡Hija de la p... ¡Estaba de aquí, ven mis fans! ¡Fuck you! Este pendejo ya no tiene ni vida ¡Te van a dar en tu madre por pendejo! ¡Al chido yame, güey! ¡Que lo maten por güey! ¡Es que el orgullo te ciegue! ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Sí, sí, es pin! ¡Poquino, como se llamó! ¡Guauas! ¡Pero te la vuelves! ¡Voy a meter yo! ¡Lo chique su madre! ¡Ahí está! ¡Gol! Esa pinche roba kills ¡Pónale, puto! Aquí, que se el bien roba kills, cabrón ¡Ay, güey! Dije, si se mete Si me agarra con la garrita esa que avienta la puta esa de hielo Si se venga pa' la torreta Ni siquiera que le duele tan bien, ¿no? Hasta subir la vida ¡Ah! Me voy a subirle esta madre ¡No, mala, métanse conmigo! No, están ahí en la hongla, pinches putos ¡Ah! ¡Esto es el ADN! ¡Muy bien, a la señora! ¡Es que es que es que es que es un huevo! Vamos a darle bien ¡No me digan eso! ¡No, chinguen a su madre! ¡Que yo les pedo, que me maten! ¡Ah, la verga! ¡Es que se me fue! ¡Todo no un crítico! ¡Un crítico! ¿Ve? ¡Adiós, por puto! Ahí estaría matando a maliguro ¡Chido! ¡Mocos, papá! ¡Se la aplicaron! ¡No se la matan! ¡Mocos! ¡Quiero matar a la vieja de allá, güey! ¡Uuuh! ¡No dejes de verlo! ¡Me meto un flashazo y me mueve hasta allá en chinga! ¡Cómo ven! ¡Es que también no me quiero ir tan de a yo! ¡Ahí está! ¡Ahí que ya venía para acá! ¡Pero no! ¡Está bien escondido! ¡Está ya leja de su pinche madre! ¡No se agarró la vida sin querer! ¡No se agarró la vida sin querer! ¡Shh! ¡Es que con el alcohol! ¡Compas de vino! ¡Pero no lo enfoque de mi destino! ¡Pero no lo enfoque! ¡Pero no lo enfoque! ¡Pero no lo enfoque! ¡Ah, pues que se cuiden más, ¿no? ¡Vamos a ver! ¡Ahí viene! ¡Bien, pues! ¡La regreso en chinga! ¡Hijo de chingada! ¡Sí la alcanzo! ¡Pero no tengo ahorita nada! ¡Madre, güey! ¡Hasta la vida, pendejos! ¡Yo los mato ya! ¡Pum, sigue! ¡No! ¡Y eso que traemos buen equipo, eh! O sea, ese güey que trae a Darius, la neta No se la sabe, pero para nada Esperemos que ahorita que le compre cosas Ya esté al bot punch Ya tengo mi definitiva ¡Oh, mi puta! ¡No! ¡Fuck you! Bueno Ya ni pedo, ¿no? Me la aplicó chula Vamos por esta ahorita Ya tengo un poco más de poder de ataque ¡Ah! ¡Se la mamó! ¿Vieron? Ah, pero es que le sirvió Se la bajaron igual a la vida ¡No! Lo hubiera agarrado a Queen ¡Pinche Darius! ¡No sabe jugar! ¡Vuevemos! ¡Pinche Madre, wey! ¡Siete, seis, cinco! Tengo dicho que no juego, anda Vamos a atacar la pinche Angelopoda esa Vamos a meterle chingue a su madre Ahí está, uno menos Ya me van a matar acá Bueno, miren ya Darius mató a esa vieja Ya ni siquiera, ¿no? ¡No! ¡800,100! Vamos a comprar este Por lo mientras, ¿no? Cuando quiere el equipo se rifa, eh La neta Vean que ahí ya van chido 4, 3, 4 No mames, ¿vieron qué putazo le bajó? De acuerdo, le bajó el lobito Que lo mamó, eh Hijos de la verga Me acerco ya, se hicieron para atrás ¿Ves por el tabla acá? ¡Pone! Y no mames Quería subirme lo de la vida No pude, wey Estaba como paniqueado mi mono ¡Fuck you, this guy! ¡Fuck you, this guy! ¡Fuck you, this guy! Pero pues ya, al menos ya estamos haciendo más daño, la neta Puta, ¿no hay nadie? No Puta, madre, me cae de madre Esto está mal Cámara, pinche Darius 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 Llevamos los amarillentos No huevo, eh Más A ver si caen No, no, no van a caer bien Me van a caer entre todos No mames, no le estaba pegando Ay, pinche maestro Ahí vale, es pene, cabrón No le estaba pegando al que quería Típico, no Si, si no, doble Doble enemigo también O sea, ya llevo 7 kills Métensela, métensela Pinche vieja culera Huevo Ahí está la vida Todas el Breastroin ahí Aquí hay otra Les digo que Qué chico Ya, ya la bajan ahí, ¿no? Adiós ¿Ven cómo le bajan? Hijo de la reverga A ver, hijo de puta Que son 3, güey Carga poderes Carga, carga los esquííos Vamos a darle con todo ese wey Nooo, estoy cargando vida Fuck Pacquio Pacquio Laval de Urbis Esa vieja, miren Ah, güey Mátala, mátala, güey Vamos a tener unos putazos Ahí Su madre O no No va el Diorri Chingón Si, no manches Jugar Smite Si hace daño también Para League of Legends, eh Es que Veneze Blitzkang Ni vida tiene, güey Ahorita les voy a caer con los chavos Vamos, vamos Se hizo por encima de puta madre Fuck you Aprende todo así como pude No, no se pudo Estuvo cabrón Muy difícil Hijo, lo que le faltó A ese puto No mames Adiós, feliz Vale, verga Por pendejo Por la venta ¿Qué les dije? No mames Ven Ese güey No mames De repente lo puse así Más rápido, ¿no? Aguas Váyanse Corto Es que ya nadie sabe jugar Ya todos juegan tanque Aunque no sean tanque Ay, choca eso, eh Ha ido sin vida Y esos me los voy a comer Olé No mames Su puto escudo Me llaman Verga Ven acá, puto Ah, ¿verdad? ¿No muy chiles? Puta, ¿y me hubiera comprado mejor el líder a voraz? Tú ves más rápido la vida No, no mames Que sí, va a estar un poquito difícil Pinche BlizzCon Se está pegando a la torreta, pendejo No mames Está como que un poquito Tarado Vengan saquitos Les hacemos Chido Quiero que se cerquen a esos putos que están hasta atrás en vida Están bien güeyes Mirenlo, mirenlo Este Ya que güey Y por ahí anda el otro puto, eh ¿Dónde andaba, no? Pendejo Le metí todo el choripán Bien cagado Güey Ay no mames Ah, dije Me está dando la torreta Pues lo que pueda bajarle es mi pedo ¿No? La neta lo que se pueda es bueno ¿Cuánto me lo bajará? No, pues casi no me lo bajó No hay pedo Ah, o sea 875 875 Esa madre No, le metí todo el choripán Ese güey Pero bien cagado No mames Ya sabía que andaba escondidito Si vi su espada Alcanzar su espada Nada más, eh De hecho No vi a ese güey 11 11 el Darius Miren, ya se lo ripó Vale Me está dando Oh, fuck you ¿Qué pedo anda? Es que Ya yo lo está conto y todo Voy por las vidas Y ahorita retacho Porque si no Bueno, va a estar chill Bueno, me voy a chimpán No voy a poder matar a nadie Ojo de tu puta madre No, bien chiles Está la vida atrás Pendeja No mames Escucha, metida de pito La vieja No, pero si nos van a hacer mierda Esa vieja no trae vida Es la que más baja Espérame Y ahora sí Ese güey Ese güey viene Bien aventadote Rápido, rápido, rápido En chinga, en chinga En chinga Loja Voy a por ahí Voy a morir Voy a morir Puta Ya había Ya le iba a poner el El ulti Y puso Ah, 665 varos Ya con esta madre me conformo Ya con esa Generación vía básica Dios Mira, ataque ¿Esto qué hace? Es que necesito robo de vida Ah, ya con el robo de vida También está bien chulo Y se la pico Lo van a matar Ya ganamos Ah, pues ya que lo terminen Banda, ¿no? Ah, putiza Ahí va el pendejo, ¿no? Dice que se va a meter Y a él le van a meter Chinga, chinga Madre Miren los minions Ganamos Bandurries Pues espero que les haya gustado el video La verdad es que así no juego ya League of Legends Pero la neta Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Arancito ¿Sale? Chaito la banda Chaito la banda